La Corporación Ganadera hace un llamado a los productores de la región brunca debido a los efectos que está generando el fenómeno de la niña. Debido a esto aumentó la cantidad de precipitaciones, por lo que se le pide a los ganaderos un manejo racional de las pasturas para no maltratar las condiciones de las mismas. Para las consideraciones de los productores de la región brunca nos enfrentamos a lo que es el fenómeno de la niña. Para el mes de septiembre se determina su momento más marcado y esto es lo que está generando para toda esta región es un aumento en la cantidad de precipitaciones. Entonces esto obliga a los productores a hacer un manejo racional de sus pasturas para efectos de no maltratar las condiciones de las mismas o bien también hacer uso de suplementación. Dependiendo las condiciones con que cuente la finca, esta podría ser una medida. Estas condiciones se estarían extendiendo hasta diciembre, por lo que es necesario que los productores acondicionen la alimentación para los datos. A todos los productores instarlo siempre a que manejen su banco forrajero para efectos de cosechar, ya sea en fresco este material que les será suministrado a los animales o bien conservarlos. Este fenómeno se va a extender hasta el mes de diciembre de forma importante, entonces desde ya la llamada de atención a todos los productores de la región brunca para que acondicionen sus requerimientos a nivel de alimentación para sus actos. De igual forma, se espera que también ya para el mes de febrero nos estemos también encontrando con condiciones ya mucho más secas, entonces la transición también puede ser brusca de tal forma que se busca que estos potreros, las áreas de pasturas puedan ser de la mejor manera. Para febrero se esperarían condiciones más secas. Gracias. 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 Gracias.